Alegra el marinero 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 Mambo, que rico es el mambo, mambo, que rico es el ser Mambo, que rico es el mambo, mambo, que rico es el ser El tiempo entre los rieles de un camino Y la risa entre los fierros de un vagón Y volar con un amigo Decimos al vapor, robando un cantón Con su bulequilla en jugo, sus lágrimas de torero Con su bulequilla en jugo, sus lágrimas de torero Como buena mexicana sufriré el dolor de tequila Al final cabo mañana tendré un grado de tequila Con ese querer posible hacer Aunque me haya traicionado no lo puedo aborrecer Cucurrucucú, palata Cucurrucucú, palata Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Si dormido en querido, si muero lejos Papalú, 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 papalú Papalú ayer, papalú ayer Capalú, papalú, papalú, papalú Amén.